Vale, muy buenas chicos, sean bienvenidos, vamos a enfrentar otro capítulo de Evil Whitney, la última vez nos quedamos, puff, en la casa que básicamente en el capítulo anterior les dije que les iba a decir hoy, esa casa que vieron básicamente es una réplica exacta de, casi exacta o al menos en la mayoría de lo que fue Resident Evil 1 en su tiempo cuando Shinji Mikami lo creó, de hecho es el mismo creador y por eso he precisado jugar el juego un poco más, así que vamos a darle. Regresamos a la casa. Vale, tenemos un enemigo, ya está de arriba. Ay cabrón. Ven acá. 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 No hayan, no hayan. Voy de regreso Vale, este conchugo Lo encargamos de él Vale, bien Vamos por los otros Quedaban dos arriba, chicos, si no me recuerdo Y quedaban unas piedras Este Hacia acá Vale, despacio Que no nos vean Madre santa, nos va a ver Ahí viene Por acá Un chudo mierdoso Ven 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 Hacemos la misma jugada Por cierto, sean bienvenidos, chicos Me he concentrado un poquito en los juegos y no les doy la bienvenida Espero estén disfrutando los juegos La verdad es que Bellísimo Hoy me ha llevado una buena sorpresa No específicamente hoy cuando veo el capítulo Hoy día Viernes que grabé este capítulo Me ha llevado una grata sorpresa He logrado Pensé que no iba a pasar los 402 suscriptores Y vi que se suscribieron tres personas el día de hoy Y la verdad es que me hace muy feliz Gracias a esos que se suscribieron Me agrada mucho que hagan esas cosas La verdad, cualquiera Creo que a cualquiera en su sano juicio Que esté trabajando en esto en YouTube Un suscriptor nuevo Pues Hace que uno Pues valga su trabajo, ¿no? Fácilmente Entonces por esa razón Quiero darles gracias Y pues vamos a continuar con esto Estas cosas me llaman la atención ¿Están ahí por estar? ¿O tienen algún juego escondido? Digo, porque están levantadas, ¿eh? Recordemos que va a quedar una viejita Si no me recuerdo Hubo otro tipo Ahí está la viejita ¿Sientes una presencia? Carajo No vengas para acá, coño Es como cuando vienen para acá Me atrasan Pues vale Lo seguimos matando Como Como ya sabemos Ven acá Como asqueroso Vale Vale, nos agachamos Esperamos que se acerque Esta se acercó más de la cuenta Así me ve la pendeja Abrimos aquí Allá Fuera No podemos cremarla Porque obviamente no puedo cremarla No tengo para cremar Bueno, yo Ay, mierda No, no, no Corre, 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 corre No quiero No quiero pedos contigo Pero ya sabía que iba a salir el cabrón Lo estaba yo esperando Madre puta Un chudo mierdoso Vamos a esperar que se vaya Ahí entró Supongo que nos puede matar de una La última vez que me enfrenté a él Este Tuvimos ese problema Que no podíamos matarlo Y la verdad es un problema Porque Si no lo puedes matar Este Pues te va a estar jodijo de acá El pedo es que no lo vayamos a encontrar En una zona donde Carajo Donde no haya salida Y ahí si vamos a tener pedos Literal Vale Lo revisamos nuevamente Si no hay nada escondido Y os odio que se canse Esto lo vamos a ¿Cómo se llama? Ah, mira Es que hay cosas Esto lo vamos a configurar Digo, la próxima vez que Actualice el mono O algo así Voy a checar Como se llama Que Obviamente Vaya Se mejore la ¿Cómo se llama? La movilidad Me llegó eso Vale Pues ahí perdí el hacha Vaya estupidez Vaya estupidez Un crujido Vale Otra nota Lo he visto de nuevo Al final del pasillo Al final del pasillo Cabello largo Negro Unos ojos hermosos Que miraban a la luna Ojos negros Parecía por Una cara de porcelana Ella portaba su vestido rojo Como el Como el Como el Como el Ay dios Como el atardecer rojo Ah Laura Ah ok Habla de la araña Vale Mal idea Si me lo cuentas Ok Me puedo esconder Bien Una curación Ojo con eso Eso no Eso no es bueno Mierda Hijo de tu Pinche madre Deja de buscar En serio Cabrón No Chantum Madre Sácate Vale Bien Cerrito Tendemos un poquito Básicamente Para que nos dé armas Ok Ahora ya venimos Deja Ay dios Gracias Gracias No me gusta No me gusta Es el único pasillo Muerto Muerto Para abrir araña Doña Ya su madre ¿Le habré dejado el hacha? Es que no la quise llevar, la verdad, no la quise llevar, ¿por qué no? Ya se está perdiendo el tiempo Me llevo el hacha por cualquier cosa Es que quieres que no, pues es un arma utilizable y se puede perder y no hay tanto pedo Esta habitación tiene algo Por esa razón está tan cubierta Hmm Vale Nada Interesante Nada Vale Uy, eringuilla Alguien llevado para hoy Interesante Vale Vale Ah, carajo Está bajando vida ¿Y cómo voy a caer? El sujeto se siente como lo que hago Este vehículo es demasiado fuerte para defender el peso psicológico que yo mismo Hago diariamente Ah, no me jodas ¿Cómo puedo saber dónde es? No, pues sí Wow Subjeto número 12 Test 71B Electroplacement A2 Estimulación de amigdalas Estimulación de emoción De alocación de memoria El centro del cerebro No No Espérame, antes de hacer cualquier estupidez No quiero que me mueran No quiero morirme Tengo dos, creo que puedo abrir el chat No 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 Subjeto número 12 Test 71B Test 71B Electroplacement A2 Estimulación de amigdalas Seat de emoción De alocación de memoria El centro del cerebro El centro del cerebro No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, ok, debe ser más abajo Ya, por aquí Listo Puta, por no No saber O lo que me gasté de vida Oh, padre Si solo sabías Cómo satisfez ese look en tu cara ¿Tienes que realmente pensabas? Si me despegaste Si me despegaste Yo simplemente cerraría de existir Sin una vista, sin una mente Ok, hablo de su padre Algo bien raro, no sé Vamos a guardar Just one more to go Vamos a guardar el progreso Porque no quiero volver a repetir todo ese madre Por si ya gasté mucha vida Y la verdad es que no voy a rezar Si veo la necesidad de repetirlo, lo repetiré Pero si no, no Dale Me refiero a que si hace falta la La curación si me hace falta Por ejemplo, para enfrentar a un jefe Pues... La volvería a hacer, pero fuera de cámara Para que ustedes no lo vean Pero bien fuera no creo No puedo tener nada de necesidad de hacer No puedo tener nada de necesidad de hacer No puedo tener nada de necesidad de hacer Entre 24 Muy bien 0 Ok, a ver Archivos Documento No dice nada. 0 al 9, 0 al 24, ¿cómo un carajo se...? Puta, pues aquí nada más hasta que yo le dé, cabrón. Hasta que yo le dé... Bueno chicos, aquí les voy a parar tantito porque tengo que buscar la clave. La verdad es que si no me voy a tardar más. Así que tengo unos segunditos, busco la clave. Y obviamente la voy a buscar dentro del juego y les sigo grabando. ¿Vale? Ahorita nos vamos. Vale chicos, entonces estuve buscando un poquito de las notas. Y encontré que algo tiene que tener referencia con la edad del tipo. Y este... Encontré esto, ¿vale? Y pude lograr abrir la puerta. Vale, los... Los de la familia. Interesante. Qué asco tío. Vale, ¿qué sigue? No, 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 no. No, 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 no. Para lo que no sé es si está... La nariz, el ojo... Debe estar por aquí. Debe estar algo como aquí. Sí, ahí. Vale. Tenemos el tercero. Aquí nos hizo un guardado. Ese es bueno. Me asustaron. Me asustaron. Me asustaron. Me asustaron. Me asustaron. Interesante Antes de continuar Lo vamos a dejar aquí al lado Y la puerta lo dejamos Para la próxima Vale Vamos a dar grabado aquí con la añora No podemos seguir grabando más Así que hasta aquí nos quedamos Así que bueno chicos, espero les haya gustado el capítulo Yo soy Luis, me despido y nos vemos Hasta la próxima, no sin antes decirles muchas gracias Nuevamente a esos suscriptores Les agradezco de todo corazón que se hayan suscrito Que estén con nosotros Que nos apoyen, y digo con nosotros Porque realmente soy yo el único que trabaja Mi familia es la que Siempre está Conmigo, mi esposa, que a pesar de que No le gustan las cosas que yo hago en cuanto a que juegue Siempre me ha tenido Ese Ese punto de vista Para estar conmigo Mi hija hermosa, preciosa Que es por la que hago este Este canal La verdad, la intención de hacer el canal Es por esa razón, por mi hija Porque en algún futuro Pues quiero que esto le genere alguna ganancia A ella Realmente lo que gasto aquí en esta cosa Por ejemplo la cámara Mi computadora y todo esto Ha sido mi bolsillo De mi trabajo En otro momento les hablaré de eso Y pues nada Pues ya me estoy poniendo un poquito Tristón Pero gracias Espero les haya gustado Salve una sorprincesa Chicos estudien Muchísimo para lograr sus sueños Y nos vemos Sale Prince Corre, corre, escapa, escapa Suscríbete Deja un comentario No te quedes parado Ven a visitarme una vez más Gracias por vernos Corre, corre, escapa Nos vemos la próxima Ya